El abogado del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo hoy en juicio contra su cliente que nada tiene que ver con su hermano Tony, condenado en el 2022 por narcotráfico en Estados Unidos. En la audiencia en Nueva York, el fiscal David Robles sostuvo que el exmandatario se alió con narcos y obtuvo fondos para su campaña. El primer testigo fue el contador José Sánchez, quien aseguró haber visto a Hernández recibir 10 mil y 500 mil dólares de sus jefes en una empresa vinculada al lavado de dinero. Gracias por ver el video.